Buen día amables televidentes y muchas gracias por permitirnos ingresar esta mañana a sus hogares, hoy martes 22 de julio del año 2014, mes de la patria, mes de nuestro aniversario del país, de hecho en cualquier lugar donde usted se encuentre, pues levante la bandera bicolor. Vamos a comentar sobre el tema de la salud y la inclusión social para las personas con discapacidad, como hacemos todos los días martes aquí en el programa Pymes Perú, en el canal 49 de La Luz y por cierto a través de la señal de internet, a través de la www.laluz.tv usted puede encontrar la información que transmitimos. Partimos por nuestra reflexión de la mañana, nuestros mejores médicos, ¿quiénes son? Ya recuerdan ustedes, el médico dieta, el médico reposo y de hecho el médico alegría, son los médicos que no deben faltar en nuestro entorno, definitivamente más efectivos que cualquier medicamento que podamos adquirir en una farmacia o recurrir a cualquier centro hospitalario o clínicas. Estos son los mejores médicos que lo podemos encontrar al menor costo y en cualquier espacio donde nosotros estemos. tenemos algunas notas referidas a la información, la información del tema salud. La primera de ellas es lo referido a la ministra de salud, a doña Midori de Javis, quien ha señalado que la huelga de los médicos, que dicho sea de paso ya pasaron los dos meses, van por el tercer mes, lo ha calificado de una huelga médica inexistente. Ella dice que hay un promedio de 350 galenos que están protestando, pero que en realidad hay un promedio de 18 mil médicos a nivel nacional que están laborando. La ministra ha señalado de manera enfática que la ley tiene que cumplirse, sobre todo dentro del contexto de las instituciones públicas. He señalado en un recorrido amplio por diversos establecimientos de los distritos de Lima, que no habrá tregua, indudablemente, para dedicarse a atender a este 5% que lo ha calificado de médicos en huelga, habiendo prioridades en cuanto a la atención a la salud de la población. Ciertamente nos llama la atención esto por cuanto hemos observado en estos últimos días, para ser exactos, el día viernes, la movilización de médicos contratando banda de músicos, los mismos médicos ahí con sus bombos, sus tambores, sus tarolas, sus platillos, pareciera más dejar la profesión de la ciencia, de la salud, para un poco entusiasmarse a ver si integrar de repente estos grupos de animación musical. Le digo con toda franqueza, no me parece serio de parte de los profesionales de la salud, quienes están animando. sean 200, 300, mil o más, lo cierto es que el país, la sociedad, requiere de una atención efectiva, especialistas, requiere ciertamente de mejor infraestructura, de mejor logística, de mejores equipos y de profesionales que lo sepan operar los equipos sin que ello signifique nuestro desconocimiento a mejorar las condiciones económicas de los profesionales de la salud como también de los profesores de la Policía Nacional y otros. Creemos que deben estar bien pagados, pero creemos que las formas como están llevando adelante considero que no es la más adecuada como un ejemplo para el desarrollo de la salud en el país. En fin, mirando el portal del MinSA encontramos la resolución ministerial número 537-2014 en la que declaran a los centros de salud durante todas estas fiestas patrias y a nivel nacional lo declaran alerta verde, es decir, atentos todos los centros a partir del 25 de julio al 30 por las actividades de fiestas patrias. En otra parte, el Ministerio de Salud confirma un primer caso de influenza, influenza AH3N2 en la región Ica, sería el primer caso que estaría cobrando una víctima, está en cuidados intensivos, en el hospital regional de Ica, es una señora de 45 años. Hay que seguir alertando, seguir informando, seguir obviamente difundiendo los medios de comunicación, los centros de educación primarios, secundarios, superiores, porque es un tema, una tarea, mejor dicho, de todos los peruanos. Otra información está referida a las actividades del doctor José del Carmen Sara, viceministro de Salud Pública, quien acompañado del doctor Fernando Leanes, representante de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, visitaron varias zonas de Lurigancho, Chocica, referido al tema del agua, viendo realmente que este recurso hídrico sea saludable, bebible, apto para el consumo humano, y definitivamente en esta jornada presentaron el caso de 11.397 habitantes, 860 familias aproximadamente, de un proyecto que vienen impulsando sobre el tema del agua, en coordinación con la Universidad Peruana Unión, más conocido como la Universidad Adventista. Sobre todo desarrollaron el trabajo en la zona de la ERA, están ciertamente colindando con la Universidad La Unión, la ERA, hasta donde tengo la información, pertenece a la provincia de Huarochirí, pero en fin, cual sea la razón, es una buena actitud y actividad en todo caso de las autoridades del Poder Ejecutivo y de la OPS. Algo que sí nos tiene que preocupar, amables televidentes, es las declaraciones vertidas por el doctor Peter David Gluckman, es el copresidente de la Comisión Referido a los Niños con Obesidad, según de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Peter ha señalado que actualmente hay 40 millones de niños en el mundo considerados obesos, y 30 millones viven en países pobres y en desarrollo. Este es un tema que tiene que preocuparnos, es un tema de la salud, no es solamente para otros países, es también para el nuestro, vamos a hablar más adelante de las estadísticas. ¿Qué es lo que dice? Según la agencia EFE, recoge las noticias desde la oficina de Ginebra, de la OMS, esta preocupación y lo difunde, y por cierto, esta comisión formada y que hoy preside el doctor Peter Gluckman, en realidad es porque ha ido en crecimiento o va en crecimiento, en aumento, el tema de la obesidad. Señala el estudio de esta comisión que las causas para que un niño sea obeso aparecen antes de la concepción, pero se determina en realidad en función al estilo de vida que puedan brindarle los padres. señala además que la predisposición genética de los padres es uno de los factores, pero hay otros como el embarazo de la madre, hay mamás que están gestando y la verdad es que no llevan un control adecuado, caen en excesos de alimentación con esto de los deseos de embarazo, a veces exceden, señala la nota, pero en otro caso es también si el bebé es amamantado o no, muchas veces no es amamantado, pero si digamos mal alimentado y termina siendo obeso. Luego dice la nota que incide mucho en la alimentación del niño, pero también en lo referido al ejercicio físico. ¿Hace usted algo para que los niños tengan un poco de ejercicio físico o simplemente lo deja que caminen como ellos creen y quieren? Hace algunos días veía a una familia en realidad bastante subidos de peso, por decir, con el mejor calificativo, y un niño que estima entre 8 o 9 años realmente muy, muy, muy subido de peso, caminar para él es muy complicado y realmente pensar cuál va a ser el futuro de este niño, ¿no? Según esta comisión dice que los países en desarrollo son los que más padecen este problema. Curiosamente sucede que en el caso peruano está creciendo la obesidad y está creciendo la desnutrición. O sea, las dos cosas crecen, por un lado gente subida de peso, pero por otro lado personas desnutridas y esto sí preocupa porque señala obviamente que comen mal, se alimentan mal. ¿Qué dice la información del Perú? Según el doctor César Domínguez Curi del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, el Senan del Ministerio de Salud del MinSA, él señala que uno de cada cuatro niños entre 5 y 9 años tienen problemas de obesidad en un 24,4%. Dos de cada cinco adultos jóvenes de 20 y 29 años, usted que me está viendo y que son jóvenes, ha incrementado a un 39,7% y ya están subidos de peso camino a la obesidad. Además señala que uno de cada dos mujeres en edad reproductiva tienen varios kilos de más, es decir, 52,3% es la cifra que se ha incrementado que van no kilos de más, que van subidas de peso camino a la obesidad. Ahí hay que tener cuidado. En resumen, según el informe del MinSA, señala que el 62,3% de la población peruana entre 30 y 59 años sufre sobrepeso u obesidad. Esto es preocupante. Es decir, tres de cada cinco personas están con sobrepeso o ya están en la obesidad. Hay que tener cuidado, esto es parte de la salud. ¿Y qué consecuencias trae el problema de la obesidad y el sobrepeso? ¿Qué es lo que genera? Vamos, por ejemplo, a mirar una de ellas, es el riesgo de la artrosis. La edad o la genética no es lo único que preside el desarrollo de la artrosis, señala la información, según el neurólogo del CISOL, el doctor Gustavo León Portocarrero. Él señala que hay otras razones para el problema, para sufrir el tema de la artrosis. Dice que el sobrepeso del 20% multiplica 10 veces el riesgo que la persona sufra artrosis en la rodilla. Él compara que es como ponerle mucha carga a un carro y obviamente la llanta va a bajar. El mismo ejemplo que pone él, el sobrepeso realmente se soporta en el amortiguador, la rodilla, y esto es el que puede sufrir el primer problema, entonces, con este tema de la artrosis. Señala además que hay pacientes obesos que tienen en su sangre niveles hormonales alterados que aceleran el desgaste del cartílago y promueve la inflación. Dice, por lo que no solamente aumenta el riesgo de la artrosis en las rodillas, sino también en las manos y en los codos. Claro, primero en la rodilla, luego en las manos, luego en los codos, pero ojo, también puede suceder en el cuello y en la columna lumbar. Tenga usted presente, para los que están subiditos de peso, caminos a la obesidad, estas son recomendaciones de profesionales que debe llamarnos la atención. No hay que hoy rompo la dieta y ya la próxima semana vuelvo a la dieta. El tema no es que deje de comer, el tema es que se alimente sano, que coma productos sanos, que evite en lo posible la comida chatarra, lo fácil, las frituras, muchas frituras. No digo con eso, ni tampoco los médicos dicen que hay que dejar de comer frituras, dicen que hay que balancear, que hay que comer sano, no muchas gaseosas, no muchos, realmente mucho chicharrón. Es bueno comer de todo, pero es bueno llevar una alimentación balanceada. En realidad, hay preocupación entonces con este incremento de los subidos de peso y la obesidad. A cuidarse, amigos, amigas, a cuidar nuestra salud, a bajar un poquito, unos cuantos kilitos, hacer más caminata, más deporte, más quinoa, más papas, más hoyucos, más maíz, más verduras, más frutas, es decir, a comer sano. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en el programa Pines Perú Radio y Televisión.